Curiosidades y anécdotas Curiosidades y anécdotas recogidas de aquí y allá para solaz y divertimento de los amigos de esta cueva. Antología de anécdotas de Noel Clarasó Konrad Adenauer El que fue jefe del estado alemán, canciller durante muchos años y hasta una edad muy avanzada, tenía fama de aprovechar sus vestidos hasta caérsele de viejos. Se cuenta que una vez unas señoras dedicadas a la caridad le visitaron y le pidieron si tenía algún vestido para dar a los pobres. No, no tengo ninguno. Para dar, se entiende. Pues, ¿qué hace con los trajes viejos? ¿Los llevo puestos? Y mañana seguimos con más curiosidades y anécdotas. ¿Te apuntas? Pues te espero.